Muy buenas amigos y amigas de Atlético Stats. Empieza la pretemporada, empieza el Atlético de Madrid 24-25. Ahí tenéis el vídeo que subí ayer el Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid sobre el primer entrenamiento en la tarde del jueves a eso de las 7 de la tarde en el Cerro del Espino con muchísimas novedades que vamos a pasar a comentar a continuación porque hay pocas caras nuevas, muchas caras reconocibles y algunas ausencias, algunas ausencias porque ya sabemos que aquí fichajes pocos, ventas unas cuantas pero vamos a hablar sin lugar a dudas del nombre del día porque decíamos, oye, que no hay fichajes, que esto lo sabemos todos pero hay varias, varias temitas que hay que resolver todavía y uno de ellos sin lugar a dudas es Saúl Níguez un Saúl Níguez que primero se decía que se había acelerado todo esto del Sevilla para que no tuviera que pasar el mal trago o empezar digamos en el Atlético de Madrid para luego irse al Sevilla luego se decía que durante el viernes se iba a cerrar su acuerdo con el Sevilla y que solo había pedido entrenar al Atlético de Madrid en la tarde de ayer jueves pero este vídeo está siendo ahora mismo grabado en riguroso prácticamente directo mientras entrenan al Atlético de Madrid y está Saúl de nuevo en los entrenamientos con Diego Pablo Simeone un Diego Pablo Simeone que por cierto nos ha dejado una de las novedades del día ahora la veremos porque tenemos muchas imágenes de entrenamiento gracias a los compis de Mundo Deportivo y lo que decía Saúl decían solo jueves ha pedido entrenar, querrá coger un poquito de ritmo de pretemporada y tal y también porque al final es el club que le está pagando hasta la fecha y que cuidado, nadie ha dicho que haya firmado todavía ya oficialmente por el Sevilla aunque hay informaciones que ya vamos a ello viernes, que no ibais, tal ahora están diciendo desde COPE Sevilla si no me equivoco que durante el fin de semana, que si no es lunes y luego las últimas informaciones que hay vamos a quitar de ahí a Saúl para poneros lo último que ha habido que es quien si no, pues Fabricio Romano que viene a comentar que el Sevilla ha conseguido ya la cesión de Albert Sambi-Loconga y bueno, que el siguiente, el next one, como dice ahí por Sevilla pues es Saúl vamos a ver, vamos a ver yo la verdad nunca pensé que estuviéramos tan cerca de resolver el caso Saúl es una obviedad, todos pensábamos que iba a ser algo como para esta final de mercado pero de repente la opción Sevilla, ¿no? se ha abierto de par en par veremos, como ya hemos dicho en otros directos y vídeos cómo encaja si acaba llegando allí con Pimienta el ex entrenador de Las Palmas que ya sabemos que tiene un tipo de fútbol que seguramente al Saúl centrocampista no es el que mejor le va, no es el que mejor le va pero bueno, al final la calidad de Saúl yo creo que es indudable más allá de su mal final en el Atlético de Madrid y veremos si luego va a Sevilla y es capitán general hablando de capitanes generales porque ya hemos hablado bastante de Saúl luego por cierto a las 4 de la tarde haremos directo en Atlético de Stats si estás viendo esto viernes por la tarde pues ya sabes que puedes ir a la cajita de en directo de nuestro canal y te ves el directo resubido pero si todavía no son las 4 de la tarde cuando estés viendo este vídeo ya sabes que a las 4 estamos por aquí un servidor, Alex y Marco para analizar y debatir en torno a todo esto que os estamos explicando y mucho más temas de mercado así que os emplazamos a las 4 de la tarde pero lo que decía Saúl puede ser capitán general en Sevilla y el que no sabemos si será capitán general en Atlético de Madrid pero ya está ahí el tío entrenando es Tomás Lemar ya sabemos que la temporada pasada se la ha perdido prácticamente al completo tras su lesión en Mestalla no llegó a redebutar en la 23-24 entre comillas a pesar de acabar su recuperación antes del final de la anterior temporada no llegó a jugar contra Osasuna no llegó a jugar contra la Real Sociedad pero ahí está ahí está presto y dispuesto a volver a engañarnos en esta Atleti de los media puntas veremos si sigue el Atlético de Madrid utilizando ese esquema de momento lo que hemos podido ver en pretemporada no... lógicamente no podemos sacar conclusiones en cuanto a sistemas y nada no se ha podido ver gran cosa pero sí que se han visto novedades novedades varias que ponemos en pantallita ponemos en pantallita ¿por qué? porque tenemos nuevo preparador físico ahí tenemos a Luis Piñedo el anterior preparador físico del Atleti B que ya sabemos que se subieron tanto él como su amigo Luis García TVNet ahora en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid y ahí tenemos uno de los primeros seguramente esto es de la tarde de ayer gracias de nuevo a los compis de Mundo Deportivo por grabar estas imágenes pues uno de sus primeros ejercicios no vamos a ponernos aquí a sacar conclusiones porque no queremos ir de lo que no somos no controlamos tanto lo que hacía el profe lo que puede hacer de nuevo Luis Piñedo pero bueno ahí está veremos si los Lemar Jiménez y demás habituales de la enfermería pues con este cambio vemos por cierto ahí a Javi Serrano ahora pasamos a hablar de los nombres que han estado en esta primer día de pretemporada y en este segundo día ahora hoy viernes pero bueno ahí tenemos al nuevo preparador físico del Atlético de Madrid os lo ponemos en pantallita ahí para que le tengáis un poquito más fichado y nada pues se hace extraño se hace extraño después de tanto tiempo no tener al profe pero antes de pasar a de pasar a quienes están en esta pretemporada volvemos a la parte de vídeo y ojo uno de los detalles del entrenamiento la rodilla de Diego Pablo Simeone ahí le tenéis cojeando a muerte con muletitas y todo así que yo la verdad no sé si alguno de los que estáis viendo este vídeo sabéis qué es lo que en realidad le ha pasado qué es lo que no sé si fue una rotura de meniscos si se ha roto el cruzado en aquella celebración porque ya sabéis que fue en una celebración creo que fue de uno de los goles contra el Inter que se cae y se empieza a tocar la rodilla habréis visto esa imagen seguramente miles de veces por Twitter y por demás plataformas y nada operado este verano y mira así empieza la pretemporada pues el primer lesionado de la pretemporada del Atlético de Madrid porque tenemos muchas ausencias tenemos muchas ausencias también tenemos muchas canas nuevas como no nuestro amigo Carlos Martín ahí está le queda perfecto primeras imágenes de Carlos Martín con el escudo porque siempre la habíamos tenido ahí con el logo pero bueno vamos a pasar a detallar un poquito quiénes han estado quiénes no en este primer entrenamiento porque tenemos para allá a Carlos Martín en pantalla pero os voy a leer el equipo al completo es decir ha habido siete bajas por Eurocopa tres por Copa América y tres Sábado Morodión Iturbe que ya sabéis que le han desconvocado entre comillas y Pablo Barrios para los Juegos Olímpicos que también son baja que estarían sin lugar a dudas en la pretemporada del Atlético de Madrid sobre todo el caso de Iturbe es el que más dudas podría generar pero es que si vemos los porteros que estaban en el día de ayer no estaba Moldovan no estaba Llano Black como es lógico y estaban Antonio Gómez Luismi y Dani Rubio todo porteros de la cantera es verdad que Gómez viene siendo el tercer portero del Atlético de Madrid veremos si vuelve a disputar en vulgo de dos minutos pero esta vez con guantes en las manos ya sabéis lo que pasó hace unos veranos y nada lo que os decía han estado con el primer equipo hasta 15 15 15 canteranos y os paso a leer todos los que estuvieron ya hemos hablado de Gómez de Luismi y Dani Rubio y 12 jugadores de campo lo menciono Carlos Jiménez reciente fichado recientemente fichado por el Atleti B desde el Levante cedido en Unionista ya habéis tenido un vídeo analizando ese fichaje si no lo habéis visto pues podéis buscarlo por ahí Carlos Jiménez Atlético Stats y lo tenéis Taufik Seidú otro de los grandes de las grandes promesas de la Academia ya sabéis que puso la primera piedra del nuevo centro deportivo del Atlético de Madrid y ya sabemos que cuando eligen a un canterano para esa cometida como pasó por ejemplo en el Real Madrid con Carvajal con Valdebebas pues eso es que no es poca cosa y que tenemos ahí un proyecto interesante 16 años y está ya con el primer equipo luego Hano Monserrate fichado la temporada pasada de Zaragoza Diego Brí uno de los mejores jugadores de Atleti B la temporada pasada Jero Espina argentino que vino de Estudiantes la temporada pasada y una de las sensaciones del juvenil de Fernando Torres Dani Martínez central zurdito al más puro estilo Mario Hermoso que la temporada pasada en el Atleti B le tuvimos también en algunos momentos como pivote jugador con mucha 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 calidad central pero con muchísima calidad Aitor Gismera que yo creo que su destino va a estar lejos del Atleti B de Fernando Torres y que va a pisar segunda división con alguna cesión se hablaba del Levante del Eibar veremos Omar Jané el killer del juvenil de Fernando Torres la temporada pasada delanterazo de la academia Adrián Niño hablando de delanterazos a este le conocéis un poquito más el delantero del Atleti B de TVNET en la temporada pasada Salim Eljevaric que ya ha debutado como primer equipo ya sabéis contra el Cádiz la temporada pasada Ilias Kostis otro que debutó la temporada pasada pero este en Champions y Pablo Pérez recientemente renovado a mí me sorprendió esto tenemos a Julio Díaz en la cantera que bueno a tope con él y el Atlético de Madrid parece que va a tener a Pablo Pérez la temporada que viene un lateral izquierdo de garantías muy 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 top pero que yo pensaba que la verdad le iban a dar el paso hacia digamos fútbol profesional segunda división o algo así también se hablaba por ahí de Zaragoza veremos ahí tenemos al Lino en pantalla otro de los grandes nombres del Atlético de Madrid que sí que estuvieron esta este primer día de temporada de pretemporada o jugadores del primer equipo o cedidos que vienen estuvieron Javi Serrano Javi Galán Santiago Mourinho y Carlos Martín que ya lo sabéis y a estos se desunieron pues del primer equipo Riquelme Samulino que tenéis en pantalla Coque Llorente Apilicueta Reynildo Saúl Lemar y Correa si no estuvo Savic permiso del club esta es una de las grandes novedades también del entrenamiento de ayer porque decíamos tienen que volver Savic y Saúl Saúl si lo hizo el montenegrino no parece con permiso del club para durante esta semana terminar de cerrar su futuro lejos del Atlético de Madrid así que nada parece que Savic se va parece que Saúl está en ello por más que esté entrenando ahora mismo hoy viernes con el Atlético de Madrid de nuevo en el segundo entrenamiento de pretemporada pero lo que os decía antes nos vemos a las 4 de la tarde en directo en Atlético de Stats si lo estás viendo estoy ya más allá de las 4 vas a la caja de en directo en nuestro canal de YouTube y te puedes ver de nuevo porque hablaremos de todo esto y con mucho más detalle mucho más debate y mucha más profundidad muchas gracias amigos